... Estamos, todas las personas que están aquí, es porque a estas personas prácticamente todo se les llevó el río. Las cosas que ellos tenían adentro. Desde la mañana que ellos desayunaron hasta esta hora, ellos no han almorzado ni tampoco han cenado porque todo se les llevó de su casa. Entonces nosotros estamos esperando cualquier ayuda que venga, va a ser bien recibida para tantos niños que tenemos que están llorando de hambre, de sed, tal vez los viejitos también que están aquí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.